¡Hola a todos! Soy Runa y en el vídeo de hoy quiero hablaros sobre cómo cerebro Yule, cómo cerebro la Navidad pagana. Ya que estamos hablando así de tú a tú, quiero hacer dentro de un poquito un preguntas y respuestas. De hecho, creo que no he hecho ninguno en este canal. Me hace bastante ilusión hacer un preguntas y respuestas. Así que te animo a que dejes abajo en los comentarios tus preguntas en torno a la WIC, al paganismo, a la brujería, a la magia, a la espiritualidad, a lo que, vamos, algo que tenga que ver con este canal. Y dentro de muy poquito, ya yo creo que ya para el año que viene, que no queda nada, queda una semana o dos, pues prácticamente haré este vídeo y a ver qué aprendemos todos. Estaba con la capucha porque hace frío aquí. Hace bastante rasca. Yo soy de España ya que hay bastantes tradiciones que son un poquito, diría que son cristianas, pero están muy desligadas de lo que es ese sentido religioso. Por ejemplo, tenemos el olenchero, que es un personaje súper majo, luego os lo voy a enseñar en mi imagen, para que lo veáis, que es un carbonero que vivía en el monte y, pues, en esta época de invierno, bajaba cargado de regalos. Es una tradición pagana, pero ahora mismo, pues, bueno, la han, de alguna manera, cristianizado. Le han puesto mujer y ahora aparece en un Belén o algo así, en las cabalgatas que ponen ahora, que mañana es la cabalgata, pues, bueno, le han dado una vuelta. Yo os voy a ir a ver la cabalgata del olenchero, me parece una tradición bastante buena, me parece divertida, canterosquera y aquí se realiza, pues, aquí, en Pamplona y todo lo que es el País Vasco, lo que es lo que llamamos Euskal Herria. También existe la tradición de los reyes magos y podéis pensar también, es una tradición cristiana porque aparecían, pues, bueno, fueron a llevar a Jesús, oro, incienso y mierda, ¿no? Vale, pues sí, es una tradición cristiana, pero la cabalgata de los reyes magos, yo creo que hoy en día ya es algo cultural. Además, hice un vídeo de esto hace bastante tiempo, bastantes años, pero me vuelvo a repetir sobre el tema para la gente que venís nuevos en el canal y sí, realmente, ir a la cabalgata de los reyes magos no significa ni que seas cristiano, ni que seas creyente, ni nada, es algo cultural. Los niños no piensan en eso, no piensan en Jesús, piensan en que son tres reyes magos, con la palabra mago bien grande, tres magos, que a mí me ha gustado eso, bien grande, que traían regalos y le van a dar regalos a esos niños. En el fondo están jugando con sus ilusiones y, pues, con ese sentimiento, ¿no? No piensan en el que, ay, es una tradición muy bonita porque le llevaban a Jesús regalos, no. Piensan en el regalo que le van a traer a ellos en la noche de reyes. Yo celebro Yul o lo que es la Navidad porque también Yul es una Navidad para todos. Navidad significa nacimiento y, como sabéis, es el nacimiento del dios de la Huica, ¿no? Que vuelve otra vez del vientre de la diosa y aparece la luz. Poquito a poco empieza la luz y los días empiezan a crecer y cada vez ser más largos. Me refiero a la luz del día, no a ver el día, de repente, no tiene 38 horas. Eso no. Yo toco uno en mi casa, pues, con un pino, un pino que, como sabéis, también es una tradición bastante antigua, muy pagana, aunque mucha gente, pues, desconoce realmente que esto viene de atrás, ¿no? Vale, a mí me gusta utilizar el pino. El Belén me encantaría porque yo, cuando era pequeño, es que me encantaba porque era un rollito maquetas, ¿no? De crear paisajes, muy de manualidades. Yo siempre he sido muy de manualidades y me da rabia, entre comillas, rabia. A ver, no lo pongo porque no creo en Jesucristo ni nada de esto, ¿no? Pero me da pena no poner el Belén porque son muchos años siendo niño y adolescente y, pues, no sé, al final lo tienes aquí, empiando aquí, en el cerebro y cuesta, cuesta. Pero no me importa, ¿eh? No me importa no ponerlo. Y para el altar, pues, este año lo he decorado con pino, con unas ramitas de pino que fui al parque a coger porque me pillé al toro siempre yo a última hora. Y aquí abajo tengo un bosque bastante chuli. Y cogí unas hojas, unas piñas, algunas tenía en casa. Y también le puse unas nueces, ahora os enseñaré unas imágenes. Y tres figuras, bueno, tres cartas del tarot. En este caso he utilizado la de Cernunos, que es mi dios, mi dios favorito, al que más apego tengo. Y también la carta del sol, bueno, dos cartas del sol de dos tarot diferentes porque me parecía que era un momento de luz, aunque el luz está pequeñita, está creciendo. Me pareció un momento importante para poner esa carta. Realmente con el altar cada año cambio, intento cambiar, innovar, decorarlo de manera distinta un poco lo que me late, ¿no? Lo que yo siento en ese momento. Siempre, pues, en base a un patrón, ¿no? Estamos celebrando Yule, que es la Navidad, pues, vamos a poner, pues, piñas. Vamos a poner algo verde, un árbol perefne, como es el pino. Siempre respetando esa simbología y, bueno, pues, dentro de eso intentar darle un poquito una vuelta. Ya celebré Yule el día 21, que fue la noche del solsticio. Y el resto de días, pues, voy encendiendo un poquito, pues, las velas que tengo. Aquí de fondo están. Voy encendiendo las velas, hago unas meditaciones. Estoy un poco en el altar, ¿no? Como celebrando, de alguna manera, pues, esta festividad. Para mí ya lo gordo ya ha sido, es decir, el Papa Noel, el Olenchero, estas cosas. Pues, me parece como algo anecdótico, porque están ahí, tengo sobrinos pequeños y la verdad me hace más ilusión por ellos que por mí, pues, ver estas cosas, hablar de los regalos y eso. Pero, bueno, digamos que para mí la fiesta ya es esta. También estoy en un momento bastante minimalista, como sabéis. Bueno, si lo sabéis, pero tengo otro canal sobre minimalismo y estilo de vida. Y tampoco me apetece mucho el tema de los regalos. En Navidad, es que me apetece menos eso de regalar por regalar. El consumismo extremo no me gusta nada. Entonces, como que haré uno o dos regalos, los típicos de que te sale de la patata. Dices, venga, te voy a regalar y ya está, ¿no? Pero, vamos, no me voy a ver loco, ni muchísimo menos haremos un amigo invisible, que solemos hacer con la familia, y un par de regalos más, y ya está. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que me comentaréis cómo celebraréis vosotros Jules. Si decoráis vuestro altar de alguna manera especial. ¿Qué cosas hacéis en vuestros países para celebrar la Navidad? Porque sé que sois de sitios muy dispares, muy diferentes. ¡Gracias, jules!